Filas interminables Este fue el panorama este martes en San Isidro del General Decenas de personas llegaron a una feria de empleo que tuvo una empresa privada en el Cantón donde hicieron el llamado a contratar unas 150 personas La convocatoria fue en el Complejo Cultural, donde la fila cubrió en doble la cuadra Desde las 5 de la tarde de lunes muchos iniciaron esta fila Muchos eran jóvenes, quienes indicaron a TV Sur Canal 14 que las opciones son escasas en el Cantón Jamás me voy a imaginar ver tanta multitud Nosotros estamos hasta ayer a las 8 de la noche haciendo fila Y a eso de las 6 de la mañana fue que empezó a llegar gente y gente y gente En su caso, ¿cómo le ha ido en la búsqueda de empleo? ¿Ha sido difícil? Ya he entregado aquí en Pérez de León unos 26 currículums y nada, todo ha sido nulo ¿Ha sido difícil buscar empleo? Muy difícil, en Pérez de León la situación está complicada para los que se emplean ¿Cuántos años tienes? 22 años Y ha sido muy complicado Muy complicado, a pesar de ya tener bachillerato y diferentes cursos, es muy difícil conseguir aquí en Pérez de León No, nunca me imaginé tantas personas ¿Cómo le ha ido con la búsqueda de empleo? Este, he estado buscando empleo los últimos 11 meses, en el 2017 salí del colegio, obtuve bachillerato y aún así no ¿Ha sido muy difícil las opciones? Sí, demasiado ¿Y con tanta gente, tanta gente joven también es complicado? Sí, es noche la competencia Demasiada gente, nosotros estamos aquí desde demasiado temprano, ayer a las 7 y media ¿Ustedes llegaron desde anoche? Desde anoche ¿Y se imaginó que llegaran tantas personas? No, llegaron demasiadas ¿Cómo le ha ido usted en la búsqueda de empleo? Un día ahí, aquí en Pérez de León está un poquito bajo, entonces vamos a ver qué pasa aquí ¿Ha sido complicado? ¿Ha ido a otros lugares y todo? Sí ¿Y nada? Nada Yo creo que es la mayoría de la gente que está en la fila, mucha gente joven Sí, porque hay muy poco empleo, entonces para la joven hay más oportunidad Nosotras cuatro venimos de anoche, de las 8, sí ¿Y a dónde vienes? Yo vengo a Platanares Y cuéntanos un poco, ¿cómo ve el panorama, tantos jóvenes acá? Eh, muy difícil la verdad, porque no pensamos que fuera a llegar tanta gente Como son poquitos popos, son 150, decía en la página Y llegaron, en la mañana contaron como 2.100 personas En la oficina de intermediación laboral de la Municipalidad de Pérez de León Afirman que en efecto, son muchas las necesidades Y que opciones como esta la aprovechan las personas para dejar su currículo Es preocupante, porque nosotros sabemos que el nivel de desempleo es alto Y no solamente en nuestro cantón, sino en todo el país En este caso, muchas personas jóvenes, vemos que es las que están acudiendo más Sí, en su mayoría, según las personas que he observado en la fila Sí, en la mayoría son personas jóvenes que están accediendo a un empleo A contar con esa oportunidad laboral ¿Desde anoche se quedaron algunas personas? Sí, desde horas de la tarde ya había fila A las personas sí se les indicó, por parte de la empresa Que no era necesario que se expusieran, verdad A la noche, al frío Porque a todos van a ser atendidos Pero sin embargo la gente, por eso mismo, verdad La necesidad de empleo que tienen Ellos hicieron fila desde horas de la tarde Es una situación que es a nivel nacional Debe preocuparnos a todos, al gobierno, a las municipalidades, a la empresa privada Todo el mundo debe preocuparnos Pero también tenemos que tomar en cuenta otro factor de mucha trascendencia para el día de hoy Que es que aquí hay gente de todos los cantones de la región sur y costanera Hoy no está solo la gente de Pérez Celedón Hay de muchos lugares Así es que es una magnífica oportunidad para que gente de otros lugares vengan a aplicar El problema del empleo es sin duda un asunto que tienen presente en el municipio Y reconocen que es una situación preocupante de toda la región Ya que en esa convocatoria, por ejemplo, llegaron de otros cantones Pero en este momento hay que apañar lo que haya y dar lo mejor Y por supuesto no puede ser apañar lo que haya si yo no estoy capacitado Y para eso es la feria, verdad Para hacer una selección de las personas acorde con los puestos que van a tener Estas largas filas muestran una gran realidad que se vive en cuanto al desempleo Y para hacer una selección de las personas acorde con los puestos que van a tener